Hola, hola, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ahora vine aquí a la tienda de la Aldi. ¿A dejar la carreta va? Ah, ya la iba a comprar yo. Aquí, aquí en esta tienda hay que poner una corita, creo que es cora esta, para que te suelte la, la, para que te suelte la carreta. Y si no, pues no. Ahora vengo a comprar mis verduras. Mira aquí se pone, tenía tiempo de no venir aquí, bicho. Uy, a veces el agua veían aún. Tenía mucho tiempo de no venir aquí al Aldi. Aquí estamos en Esmirna, miren. Ay, esos palos, miren cómo están de seco, bicho. Pero ya van a, ay, miren, ahí está el gran rotulón, bicho. Mira, 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 mira. Mire, ya van a florear, ya van a florear, ya van a reverdecer esos palitos, bicho. Pero aquí estoy en el Aldi, vengo a buscar mis frutas, mis verduras. Vamos a ver qué hay de bueno. A veces casi lo compro en Walmart, pero como el vinejero mandado por allí, me dice mi sobrina, bueno, voy, ¿por qué no vas al Aldi? Y volví al Aldi, miren, no sé. Mira. Pero vamos a ver qué hayamos, miren. No, no quiero de estos porque sí me gustan. Mire, esta está bien chiva porque trae de todos los sabores. La que me gusta es esta, esta y esta. Mire, 10.98 vale. La caja. Y la caja trae 18 voladitos. Pero no, no quiero. Otra cosa que me gusta mucho, me gustan esos dulces, miren. Estos. Pero a veces se me van por adentro de la garganta y me escapo a ahogar. Pero me gusta, la vez pasada compré una bolsa y no sé qué se hizo ni auto. Mire, vamos a ordenarlo. Aquí hay chocolates bien buenos. Bueno, ay, mire, botonetas. Tengo tiempo de no comer botonetas. Mire, es que a veces me salen rancias. Pero quiero botonetas. ¿Cuánto vale? No, no, no. No, güey. Mire, vale 4.98. Uy, uy, uy. Sí, 4 y algo vale. Qué poquito, no. Otras que me gustan, ustedes ya saben que son aquellas. Me gustan mucho estas otras cositas, miren. Esta, güey. Este es como un maní. Aquí dicen. Maní. Igual valen 4.98. Imagínense, llevo esto y llevo esto. Son 10 dólares. Ay, para endulzarme la vida creo que es mucho para mí. Ahí voy a comprar una chiquitita. Me están gustando estas galletitas. No, sí, de volada hay bastantes cositas buenas aquí en el Aldi. Un mes. ¿Qué trae esa? Mil. Hustle, no. Aquí está todo. Cocoa. Me voy a llevar una. Una para probarla. ¿Y? ¿Cuánto vale? Ah, no. 1.99 vale. Este color está feo, bicho. No sé por qué este teléfono. Vamos a ver en qué lo tengo que poner. Ahí hay las galletas. Aquí hay varias clases de chocos. Mire, este se ve que está bueno. Mire, trae almendra. Pero es un 49% de cacao. Está más o menos, Maní. Ay, pero está muy tetelque. A mí no me gusta muy tetelque. El chocolate. ¿De cuál va a querer, amor? Están baratos, corazón. Agarre. Agarre lo que es suyo. Pero es que mucho como volado yo cuando... Ah, este es otro que me gusta. Este. Me gusta esto, miren. Pero no. Malo. Vinitos, corazón. Para los que son algo chichupato. Aquí hay vinitos. Esta tienda es el Aldi. No le he echado nada todavía a la carretita. Aguas mineras. Y esas que son como cervezas, niña. Sí, cerveza, ¿verdad? Mire, para los bolos. Para los bolos abundan cosas, Maní. Mire. Para los... Ay, yo no me acuerdo si tengo galletas saladas. Tengo ganas de un alimentado cevichito. ¿Cuándo se vence? A mí me gusta ver la fecha de vencimiento. Porque no me las harto luego. Mire. Estas se vencen en octubre 26 del 2023. Creo que... Sí, ¿verdad? Esta es bien buena. Esta galletita es rica. Mire. Aquí andamos en el Aldi comprando. Aldi. Mire. Mire el maíz para las palomas. Creo que voy a llevar este. Ay. Para mis amores que se llama... ¿Usted sabe cuáles son los hombres de mi vida? El hombre de mi vida se llama Yere Millacho. Mire. A ellos cada vez que van a la casa que quieren eso. Ay, combate. Ay, cállese que un día me equivoco y llevo una dulce, niña. Usted. Ajá. De este maíz no me he comprado. ¿Ves? Y no me han... Por eso no me gusta venir aquí. Porque aquí hay mucho chunches. Y muchas cosas agarro yo. Ya va a ver. Ya va a ver. Ajá. Mire los... Uy. Pero no sé qué como grabar en ese teléfono. Mira. Antes compraba de eso la María José y yo. Pero ya no le compro nada de eso. Ah, como coco tengo ganas de comer yo. Fíjese. Coco. Coco de ese así como de dulce. Coco quiero. Coco, 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 coco. Coco, banana, strawberry. Mire esto. Están rellenos de chocolate. Pero tostadito, mire. Apricot. Apricot. La verdad es tan buena. Mango. Mire. No me gusta. Coco quiero yo. Tengo ganas de comer coco. Mire, piña. Banana. Ay, este viene mix. No, mix no me gusta. Ya hay mix. No, no. Ay, bicho. Aquí hay un aceite que me fascina. Oh, ya están las boladas esas que a mí me gustan. No está el aceite que me encanta aquí. Aquí no le dan bolsas a uno. Aquí no tiene que agarrar una caja de esas ahí. Mire. Ay, mire cuánto chinche bonito. Mire las especias, niña. Aquí está el aceite que me gusta a mí, mire. Mire, este me gusta. Este. Esta botellita, la que me gusta a mí, mire. Este me encanta. Para echárselos a las ensaladas o cualquier cosita. Un huevito. Mire, 7.99 vale la botellita. Esta chiquita que son 16 y algo de onzas, mire. Me gusta, porque me gusta. Mire. Este es en spray. Spray no me gusta. Yo siento que se quema. Mire usted, aceite de... De uva. ¿De qué dice? Creo. Mire, aceite de aguacate. Yo nunca he probado eso, niña. Yo no. Mira, como cosa a mí a probar otras cosas. Nunca he probado el aceite de aguacate. Ese aceite es... Ay, niña. Usted, mire todo lo que hay en el Aldi. Ay, qué bonito. Ay, no. Chulita. No, mami. No ande comprando esas cosas. Mire, este aguacal, niña. Para sacudir los frijoles. Mire, floca, floca, floca. Mire, niña, usted. Mire cuánto vale. 19.99. Se lo dejamos en 21 dólares, corazón. Y mire, para que haga la horchata y salga a vender. Mira, hija linda. Mire el color de teflón, mire. Teflón que llama esto, va. Si usted golpea de aquí, seguro hoyo, hija linda. Ay, mire, qué preciosa es esa. Estas son buenas, pero para hacer un fresco, nada más. ¿Cuánto valen? 24 valen. Mire, qué chulas. Ay, qué hermosas están. Qué bonita es esto, mire. Ya compré una, que el vine. No, bicha. Ay, qué chulada. Mire estos pichelones, niña. Uy, esta bocada. Ay, 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 son de vidrio. Mire, esta chiquitilla me voy a llevar. Fíjese que le voy a contar una vez. Yo compré una olla de esta, pero en blanco. Entonces, yo le dejé al Rafael hirviendo los frijoles y me fui para trabajar. Y qué crees, se pegaron los frijoles y de repente salió un gran olor bien feo. Cuando los frijoles se queman, huelen feo. Y el Rafael con todo y yo, ya me las voy a tirar. Y de ahí nunca más volví a comprarte teplón yo. Pero mire, esta me está gustando. Mire, qué bonita. ¿Cuánto valen las chiquitas? ¿Cuánto valen? ¿A dónde la agarré? Mire. Ay, no, niña. Mire, la compro, niña. Mire, qué bonita. Aquí está el dibujito. La compro, niña, usted. Mire, aquí hay de estas, mire. Allá hay en moradita. O sea, que vienen los huevos completos. Puede comprar esta. Pero lo que tiene estas cositas que todo se pega, fíjese. Todo se pega cuando es como de cuatro cuartos. Cuando es algo como espesito, se pegan las cosas. Mire. Una de estas me voy a llevar la próxima vez que voy a El Salvador para hacer el agüenance. Para hacer el agüenance. Ah, ¿dónde estaba usted, lamentada, olla? Ay, no vi. No vi. Mire, qué chulada, niña. Ay, miren las botas para esos hombres. Sí, que yo les compré unas botas a los hombres de mi vida. ¿Y qué cree que les gustaron a los monos? De por gusto las compré. Y a mí me gusta ver a los niños con estas clases de botitas. Mire, qué chulas. Ay, no, pero ya dije que ya no me voy a ir de bolsa con ellos. ¿Por qué? No les gustan las cosas. Mire. Ay, mire qué bonitos. Mira, miren los niños. Mire, qué chulo. Mire, qué bonita estas tablas, niña. Mire, hoy sí las voy a sacar a las tiendas, picha. Para que no estén solas, no estén tristes, no estén abandonadas. Mire, qué bonito este color de pantalón. Este le moldea bien el culito a uno. Algo que es uno como culito de sapo. Le moldea algo más o menos. Quiero ver esta pijama, niña. Mire. Qué bonito, niña, usted. Mire este pantalón. Uy, XL. No sé, aquí en el Aldi no crea que solamente hay. Qué bonito. Ah, sí la para la mojana. No crea que hay solo así o otras cosas. No, hay de todo un poquito. Mire. Mire, las sombrillitas. No sé, aquí hay de todo. Mire, ahí hay gaseosa. De la de apresos quiero. Yo ese gran litrón no me gusta. Mire, qué bonito. Ay, para que aprendan los bichitos. Mire, a escribir. Compranle esto. En vez de estarle dando el teléfono, me dicten las cositas para que ellos escriben, hombre. Aquí están las frutas y las verduras, pichos. Mire. Aquí están, miren. Quieren uvas verdes, uvas rojitas, miren, manzanitas, no sé cuál llevar, manguitos, piña, limones. Creo que tengo. Tengo ganas de echar mucho bichos. Y bichos, bichos. Bichos, ahí están los dulces. Mire, el conejito de Pascua. Como ya viene el tiempo ese, mis amores. Aquí están los huevitos. No, si hoy en este tiempo los bichos se ponen que les cuento. Mire, uno para mi Yemi y uno para mi Yashua. Mire. Mire, qué bonito. Siete y algo. ¿Y cuándo es la Pascua, conmigo usted? Es que lo que pasa es que el Yemi, ay, de un solo se lo zumba. Mire estos huevos, niña. Mire qué chulo. No, niña, es que para ver tanta cosa, va. Yo la voy a florearita, me gustó, bicha, ya sabes. Qué bonita. Vaya, pues, hija, aquí las dejo, mis amores. Ahí les voy a hacer otro. Ahí seguimos en el otro, mis corazones bellos. I love you. I love you. Vaya, bichas. Ahorita aquí mismo sigo, ¿verdad? Miren, lo que descubrí. Allí dice pasta. El cuchumbo es de vidrio. Pero miren lo que voy viendo yo, que todas las pastas es de diferente color, miren. Y así será el sabor, digo yo. Esta yo nunca la había visto. Como estos productos quizás son italianos. Vamos a ver de dónde vienen. No dice más de Inba. Dice dónde vienen. No dice de dónde. Ah, pero de un lugar del mundo debe de ser usted. Güey. A ver, como será. A ver, compro cosas de por gusto y después no me gustan a mí. Miren. Miren. Miren qué bonita esta caja, niña. Ocho y algo, Ale. ¿Qué es esto? Pistacho, dice. Miren qué bonito el saquito para guardar el pisto después. Miren. Miren, niña, usted. Para regalarle a cada bichito, miren. Cada huevito. A cada cipotillo. A cada cipotillo. Ay, no. Y ya voy enamorada de la ollita aquella. Voy enamorada de la ollita. Dice que necesito un queso fresco. Lo voy a agarrar ya, niña, usted. Miren. El queso. El pueblo. Ay, tío. Esta, o sea, como que es lengüita y vale 2.98. No, mejor lo voy a comprar allá en... Mire, ya vienen las crepas hechas. Ahí está María José. No me las quiere hacer. Miren. 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 Bastantes chunches venden ya hechos. Ay. No, no quiero agarrar ese repollo. Amarrafa le gusta ese repollito chiquito. Ese repollo me da ñañar a mí. Miren, niña, usted. Aquí voy a agarrar este... Este brócoli. Está bien bonito. Miren. Me gustan estas zanahorias chiquiticas también. Esta. Me gustan para las ensaladitas. Y este bolado que es orgánico. Porque... Ah, che, si es orgánico. Miren, niña, usted. Por eso yo miraba bien poquitillo. 2.69. Vale esa bolsita de... De... De cosas. Miren. Pepinos quiero, hijos lindos. Pepinos. Miren, el pipián. ¿Cuánto vale? 1.39 vale la... La bandejita. De los tres. Para hacer... Ay, no. Es que a mí me encantan las verduras, bichas. Yo en mis verduras no. Esto voy a llevar. Esto está más o menos. Zanahorias creo que tengo. Zanahorias. Esto es comprando mi pejeta. Ay, repollo, bichas. Miren. Este está pesadito. Pulse ahí el... Para que sí. Me voy a llevar mis dos. Porque aquí vale 79 centavos el repollo. Miren. Vale. Sí, tengo que hacer curtido. Porque esta semana tengo que hacer pupusa. Un guaco. Sí. Todo voy a llevar. Y me gusta porque estos no... Sí, este otro voy a llevar. Todo voy a llevar. Dos repollos para el curtido. Miren. Llevo dos repollos para el curtido. Ah, me gustan estos amarillos también. Las calabacitas amarillas. Allá tengo un poliflor. Pero hoy no voy a llevar poliflor. Ay, ay, ay. Ahí se me viene todo, bicho. Esto es comprando vegetales. 1.69. Ay, aquí voy a llevar. Tenía tiempo de no venir al Aldi, bicho. Menos mal que mi sobrina me acordó. Ay, yo voy a quitar el aquel y me voy a llevar este que está más barato. Lo mismo, llena. Va, que sí. Lo mismo, llena. Sea orgánico o no sea orgánico, lo mismo, llena. Este voy a llevar. Esto tengo que hacerlo algo rapidito. Se mira algo pijeadito. Ah, voy a llevar la lechuga. Ah, bicho, un yogur tengo que llevar también porque piense que la muñequita está como tapada. Mira, esta lechuguita voy a llevar. Ah, pero a mí me gustan las lechugas que sean algo bofas. No me gusta la lechuga pesada. No me gusta. Y estas animales también pesadas. Esta chiquitilla me voy a llevar. Uy, en el mismo pedazo. No, si ya llevo bastantes cosas, mire. Aquí vengo, algunas veces vengo a comprar aquí mis verduras, algunas. Ay, ejotes. ¿Cuánto valen los ejotes? Mini cucumber. Fresh green beans. Tres con cuarenta y nueve. Mire, hija, linda. Un pepinito sesenta y nueve. Mire. Me voy a llevar, creo yo, con unas dos bolsitas, amor. Mire qué chulo. No, si comprar verduras aquí es caro, amor. Mire, pero a mí me gustan. Ah, con una es suficiente y después voy a comprar otras congeladas. Uy. Porque también compro productos congelados. El que mucho escoge, dijo que hay. Uy, santo Dios. Este pepino es bien bueno. Este. Pero como voy a ir al Sam's a traer queso, de una vez voy a traer este pepino de allá. Ah, este es otro. Este es otro que me gusta. Este otro. Este otro. Ejote me gusta. Es que a mí los ejotes me gustan. Yo creo que eso hubiera sancochar ahorita. Ejote sancochado voy a comer. Mire. ¿Cuánto valen estos? Mira. ¿Ves? Este es más barato, ¿eh? Porque este es... Esto si usted no... Y mire. Si usted no se los come, mamayita. Rapidito. Ay, Dios. Ligerito es arruino. Ah, quiero cebollas. Quiero cebollas. También no tengo, hija, cebollas. No vaya a ser sweet. Porque fique rivo. Yellow and yellow. Quiero que sea. Mira, aquí está. Mire. Ahí está lo que le digo. Mire, sweet. Esta es dulce. Esta no hay que comprarla porque es dulcita. Pero si a usted le gusta, adelante. Ajá. Solo tiene que decir... Mire. Mire cómo es. Aquí dice sweet. Mire. Esta quiere decir que es dulce. Esta no. Mire. Solo dice yellow and yellow. Hielo, cebolla. Cebolla amarilla, pues. Mire. Uy. Esta maestra ya me va a abundar en el trasero, ¿eh? Y esto que no tengo. Mire. Voy a comprar estos. Vamos a ver esta otra. Si es yellow. Sí. Mire. No es sweet. Mire. Calle. Si usted que una vez mueve los frijoles con esas cebollas y yo sentía dulcones los frijoles, pero yo no decía nada. Ah, voy a llevar una de cebolla de estas moraditas. Me gusta. Ya que estoy aquí. Mire. Esta es una red lady en red. Mire. Aguacates tengo. Papas tengo. Quiero ver qué más. Ahí hay pan. Oh, la vez pasada llevé unos chicken nuggets aquí. Cuando llegan los gemelos a ellos les gusta mucho. Los chicken nuggets. Tomates. Ay, tomates tengo que llevar también. Mire. Mire. Como dijo aquella, para resurarse el mico y el viril. Aquí le tenemos. Estas son para hombres y estas son para mujeres. Y aquí tenemos el allspot. Mire. Mire. Mire los aguacates. Aquí están más baratos. Y están. Pero a veces tienen. ¿Cuánto puede uno comprar? 49. Bien baratos están los aguacates aquí. Pero allá tengo una madurazón. Ahorita de aguacates. No, ya tengo que dar vueltas por aquí. Jabón creo que tengo. Mire. Otro lado paga. Esta tienda se llama Aldi. Tenía un siglo de no venir por aquí. Mire. Los 100 platos valen. Los 100 platos. 8 y algo. Ah, los 50. Los 100. Vale 8 y algo. Están baratos estos. Dame. El jabón. Ay, estas esponjitas que creo que tengo que comprar. Dice bien. Ahorita. Y me están desgastando. Es que ese jabón se compró últimamente. Como que la de casa no está volada. Pero no la llevo. Una de tuza voy a hacer. Voy a comprar un elote. O de un saquito donde viene el azúcar. Mira. Mira, 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 mira. Párenme, mi guich. Aquí tengo jamón. Todo esto hay aquí en esta tienda que se llama Aldi. Mira. Vina. Yo no me acuerdo si tengo de este. Yo creo que tengo bastante volado para lavar. Para limpieza. Para los mocos. Ah, mire. Para limpiarme el fundillo. Ajá. Habrá que huelerán o no huelen. Cuánto vale esto. Cinco y algo vale este gran puño. Es para que le quede bien limpiecito. Mira. Estas son toallitas húmedas. Mira. Los olorosos son malos porque fíjese que le dan pirruña. Ajá. Esta está buena, fíjese. A mí me gusta más. Hasta me queda lavadito el gusto. Lavadito. Lavadito. Papel de este creo que tengo también. No sé. Ay, naranja, picha. Naranja, 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 naranja. Naranja. Vamos a llevar. No sé cuánto vale el saco, pero valga lo que valga, tengo que llevarla. Ay, a mí la vez pasada estuve comprando en Walmart y salieron bien dulcitas. Aquí las miro algo verde, las condenadas. Pero a mí me hacen falta las naranjas. De vez en cuando. Comerme una. Ay, yo la voy a llevar. A ver cuánto vale. No tiene el rótulo. No tiene el rótulo, bicho. Mire, no, y de volada ya llevo bastante. Ya estamos aquí en el Aldi como siempre. Oh, le voy a llevar unas alitas al Rafael que a él le gustan unas alitas picantitas. Ay, los chicken nuggets de los amores. Yashua fue el que la agarró, fíjese. Y a él le gustan esos con arroz blanco. A Yashua. Al amor mío. De pollo. Sí me acuerdo que eran de pollo. No lo veo, bicha. No lo veo. Bicha, voy a llevar unas almejitas. Voy a llevar camarones. Voy a llevar, ah, esas cosas. Trece dólares valen los contralop. Voy a llevar unos lomitos de tilapia. Pero quiero volados de esas porque sean naturales, que no tengan otro sabor. Pero esas son de ajo con margarina. Vaya, pues, bicha. Ya les enseñé un poquito aquí de lo que es el Aldi. Ay, de todo. Un tantito. ¿Qué creen, mis chicas guapas? Ya salí del Aldi. Y esto fue todo lo que compré. Mis verduras, mis vegetales. Verduras y vegetales es lo mismo, va, niña, usted. Pero muchas cositas. El problema es que no tra... Ah, aquí tengo una bolsa. Una, ve. Una bolsita. Y no traje caja. Nada traigo. Solo el gran hocicón que traigo. Mira, aquí vine a comprar al Aldi. Y que, pues, mi modo, a ordenar las cosas así. Ahí van a andar dalán, 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 dalán. Miren, niña, usted. Pero ¿y qué puedo hacer, va? Solo una triste bolsita, miren. Hoy sí. 12 bolsas le compré a los bichos. Bien empalomados los voy a tener ahí, mija. Así que este... Mi modo. Solo una bolsita y vamos a ver qué echamos. Así que hoy sí. Ya hice mis compras de mis verduritas. Compré estos camarones. Miren, este bien grandotes. Un sopón voy a hacer ahorita. Un sopón voy a hacer ahorita.